Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por seguir todavía con nosotros. Acabamos de terminar la transmisión del panel jurídico en las redes sociales de Ariadne Son. Ya sabes que mientras dure la cuarentena o este autoconfinamiento impuesto por parte de las autoridades como una medida extrema para evitar el contagio masivo del COVID-19 todos los días en punto de las 9 de la noche, tú y yo tenemos una cita a través de las redes sociales de Ariadne Son y agradecemos tu preferencia porque gracias a ti es que este espacio sigue estando en el gusto de los chetumaleños y ya es una tradición mientras dura esta cuarentena y que es una manera positiva de comentarnos cómo nos va en la cuarentena, qué estamos haciendo, cómo nos sentimos, se vale de repente tener un día de malas porque este confinamiento hace que también las personas se sientan tristes, deprimidas, irritables y hay que entenderlo. Recuerda que estamos aquí en la dinámica para rifar uno de los divs de los divs de Chapis que amablemente una empresaria chetumaleña ha creído en este espacio y estar de acuerdo con esta dinámica de compartir un poquito de alegría, de emoción en nuestras vidas mientras dure pues esta contingencia sanitaria o pandemia que a nivel mundial pues nos ha quedado a nosotros una mala experiencia de quedarnos recluidos en casa y que algunos también perdieron su trabajo o ya no tienen manera de generar ingresos y que para todos aunque estemos en el mismo barco no todos tenemos la misma situación, algunos están en casa con un sueldo que reciben, otros su empresa quebró o los despidió de manera injustificada u otros se quedaron sin tener fuente de ingresos porque ya no pueden salir a ofrecer sus productos. Pero bueno basta de tristezas aquí se trata de compartir un poquito la alegría y esta dinámica también es para reactivar la economía de los comercios locales para darle más ventas, publicidad, visualización a aquellos empresarios y empresarias chetumaleñas que hacen sus productos con sus propias manos y en vez de darle ganancias a estas grandes transnacionales, empresas que están aseguradas, supermercados, tiendas de conveniencia, ¿por qué no empezamos a comprarle a la gente que está con nosotros, que conocemos a nuestros amigos, familiares, tíos o primos o incluso podemos ser una familia que vive de esas ventas? Es importante ayudar al consumo local y este espacio de Ariadnezón apoya a los emprendedores chetumaleños. Te invito por favor que pases a la página de los Dib de Chapis, veas que Dib es el que te quieres ganar el día de hoy, lo único que tenías que hacer para participar en esta dinámica era pasar a la página de Ariadnezón, darle like, pasar a la página de los Dib de Chapis para que veas de qué sabores hay los Dib ricos, deliciosos y bueno antes de continuar voy a ingresar a la transmisión en vivo para poder compartirla, si tú me estás viendo por favor también compártela con tus amigos, vamos hoy a enterarnos en vivo en esta transmisión quién es el ganador o la ganadora de los Dib de Chapis. Y aquí tenemos la transmisión, la voy a compartir para que tú me hagas saber también si te gustan estas dinámicas y si también eres un emprendedor o empresario chetumaleño o empresaria chetumaleña y quieres patrocinar este espacio, lo único que tienes que hacer es enviarme un mensaje a través de mis redes sociales, aparezco con Ariadnezón y ahí me puedes poner qué es lo que tú gustas compartir, cuál es la cortesía, la promoción, cómo se llama tu negocio, qué producto tienes, cuáles son los precios, recuerda que nosotros no somos exigentes, tú puedes patrocinarnos con un descuento, con una cena, con un producto, con una cortesía, lo que quieras, aquí en este espacio de todos los días en punto de las 9 de la noche, nosotros armamos el paquete y la gente pues es la que participa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo, la idea es que entre nosotros nos echamos ánimo, compartamos el lado positivo de esta pues situación que es extraordinaria, que la verdad muchos no pensábamos, de hecho pensábamos que iba a durar un mes, pero pues ya vieron que no fue así, pero bueno vamos a verle el lado positivo, vamos a amar, vamos a convivir con nuestros hijos, con la familia, vamos a ayudarnos a reparar relaciones entre familiares que muchas veces pues también están dañadas o que el orgullo podía más o que a veces el tiempo o las preguntas o las excusas no nos permitían pues estar con las personas que más queremos o siempre poníamos un pretexto de cuando tenga tiempo, no me estés molestando ahorita, cuando yo pueda, cuando tenga menos trabajo, voy a hacer esto que siempre quise cuando yo tenga el tiempo y nunca llegaba ese tiempo. Muchísimas gracias a todos los que nos ven, vamos a compartir, por favor si estás en esta transmisión, comparte para que más personas se puedan sumar a la dinámica de participar para llevarse premios, productos, cortesías, beneficios, descuentos, vamos a apoyar el comercio local entre nosotros, recuerda que a veces el gobierno, las autoridades, pues no debemos de dejarle todo en sus manos, muchas veces pues son gente que sí tiene experiencia y trabajo, pero otras veces no, y pues de nosotros depende sacarnos adelante, mucha gente se está quejando de que hay esta cuarentena Ariadne, tú pues no sabes la situación por la que estoy pasando, yo sé que todas no las estamos viendo negas, sé que está difícil, sé que muchas veces pues es difícil también tener que salir de casa, pedir prestado, ir incluso me tocó un día ir a hacer mis pagos y ver que hay una cola enorme en el monte de piedad, pues muchos nos cuesta trabajo desprendernos de lo poco mucho que hemos ganado, pero créanme que esta es una situación extraordinaria, que tenemos que ser empáticos, que si en tus manos está ayudar al vecino o aquella persona que veas que está pasando por una situación muy difícil, y si tienes poco o mucho, compártelo, pues muchas gracias, ya hemos compartido esta transmisión en vivo, recuerda que estamos desde la página de Ariadne Sol, vamos a hacer el día de hoy la rifa de este delicioso, fantástico, dip patrocinado por los dip de Chapis, lo único que tenías que hacer para participar en esta dinámica era pasar por la página de Ariadne Sol, darle like, visitar la página de los dip de Chapis, que mira, de verdad, si no los has probado, no has vivido, quieres saber qué se siente ser chetumaleño, quieres probar a qué sabe Chetumal, tienes que comer uno de los dip, de los dip de Chapis, de cuatro quesos, de queso de bola, de chile y xcatín, la verdad es que te chupas los dedos, y es una buena opción para que en esta cuarentena, que se acerca el 10 de mayo, sin que tú tengas que ir a casa de mamá, darle trabajo, llevarle posiblemente el virus o visitarla, o que tengas también que seguir tradiciones mexicanas o chetumaleñas muy tontas, porque este día de la madre nosotros podemos hacerle sentir a nuestra mamá el cariño a través de las redes sociales y aprovechando también la cercanía que hacen los medios de comunicación, no hay necesidad de irla a visitar a su casa, de cargarle de trabajo, de que lave los trastes, de que cocine, de que esté atendiéndonos y atareada, o que esté preocupada de si el hermano miró mal a la hermana, que si ya se van a agarrar a trancasos, que trajeron el alcohol, que por cierto hay ley seca, pero pues uno como buen quintanarruense o buen mexicano siempre se las ingeria para comprar en el clandestino, así que el día de hoy aprovecho esta transmisión en vivo para invitarte que hagamos un 10 de mayo diferente, celebremos a nuestra mamá con amor, pero ese amor hagámoslo saber cuánto nos importa mediante una carta, mediante un poema, mediante una llamada telefónica de horas, de minutos, que no estemos siempre cortando la comunicación porque llegamos tarde del trabajo, porque hay que ir por los niños, porque tienen que salir de la escuela, porque hay que recogerlos, que porque el jefe te habló, dedícate una tarde a tu mamá, no hay necesidad de hacer festejo, comprar algo, invitar a toda la familia, hagan una llamada colectiva, háganle saber a su mamá lo mucho que la quieren, pero no le lleven la muerte a su casa, no le lleven los problemas, no le lleven las riñas, no aprovechen ese 10 de mayo para salir a casa de mamá cuando su mamá ha guardado la cuarentena y ustedes también, y en ese ínter o ese ir a casa de mamá también la pueden enfermar. ¿Cómo están? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué les parece esta propuesta? Y bueno, estamos haciendo tiempo mientras la producción me pasa a la pecera con todos los nombres de las personas que participaron en esta dinámica, lo único que tenían que hacer es darle like a la página de Ariadne Son, like a la página de los divs de Chapis, etiquetar a tres personas que estuvieran interesadas en llevarse ese delicioso div de la Chapis y compartir la publicación original de la página de Ariadne Son. Muchísimas gracias a todos, por aquí la tengo, ya me he indicado la producción que la tengo detrás de mí, y bueno, para que ustedes vean que todo es transparente, que no hay mano negra, no hay chanchullo, que tenemos aquí al lado, aunque ustedes no lo vean, en la transmisión en vivo al licenciado interventor de la Secretaría de Gobernación, para que dé fe y legalidad de que todas nuestras dinámicas, rifas y publicaciones o dinámicas están hechas con apego a la ley. También tenemos nuestras manos santas que sacan todos los nombrecitos, como ven aquí están todos los papelitos, ¿a qué número es el ganador? ¿Al tres o al cinco? Recuerden que aquí en este programa hay libertad de expresión y todo lo que ustedes digan será tomar en cuenta. Vamos a ver qué nos dicen por ahí. Vamos a ver qué nos dicen por ahí, ¿a qué número? Muy bien, ya tenemos a nuestros concursantes, aquí andan, aquí está la tófala, y bueno, creo que el tercer número es al que vamos a sacar el ganador. Recuerda que si tú eres el afortunado ganador o ganadora, por favor te pones en contacto con nosotros, envíenos un inbox a mis redes sociales como Ariadne Son, o la producción se pondrá en contacto contigo para hacerte llegar tu premio hasta la comodidad de tu hogar. Entonces nos dice por ahí la producción que al quinto o tercer número. Que al quinto o tercer número, muy bien, perfecto, una mano santa que nos ayude a sacar el nombrecito, ya todos participaron, me dice la producción que ya hemos cerrado, ahora sí, las inscripciones de todas las personas que el día de hoy participaron, muchísimas gracias y comenzamos. Saca por favor el primer numerito. Nuestra mano santa y el primer descalificado es Giovanna Mendoza. Giovanna Mendoza, muchísimas gracias por participar, el día de hoy no te lo pudiste llevar, pero sigue participando, la verdad que agradecemos tu apoyo y bueno, este es el primer número descalificado al quinto, es nuestro ganador o ganadora y seguimos sacando tu nombre, por favor. ¿Quién es el segundo descalificado? Naotza Mejía, Naetza Mejía, Mejía, muchísimas gracias por participar, pero estás descalificada y vamos a seguir, vamos a seguir revolviendo y ahora sí, la mano santa, el tercer descalificado, el día de hoy es Vianey Darani Cabrera Pacheco, Vianey Darani Cabrera Pacheco, mil disculpas, pero no se lo llevó, sigue participando, muchas gracias por el apoyo y recuerda que al quinto número vamos a conocer a nuestro ganador o ganadora. Seguimos revolviendo, por ahí veo mensajitos en la transmisión que me dice, licenciado, revuélvale bien, no vaya usted a estar sacando ahí sus preferidos, vean que no, vean que no, lo estoy revolviendo muy bien y ahora sí, cuarto número, descalificada la persona, Cristina Manzano, si tú quieres patrocinar este espacio, lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con Ariadne Zon, envíame un inbox, aparezco en redes sociales con Ariadne Zon. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Ganó? Cristal Canul, Cristal Canul, por ahí nos dicen, hay comentarios de que se cortó, el quinto nombre que sacamos es Cristal Canul, es la ganadora, aquí está para que vean que no hay chanchullo, aquí está escrito, vamos a ver los comentarios de la transmisión en vivo, es Cristal Canul, por ahí nos dicen que se cortó la transmisión y no lo vieron, es Cristal Canul amigos, muchísimas gracias a todos los que nos ven y la ganadora de los div de Chapis es Cristal Canul, es el quinto número que sacamos, vamos a ponernos en contacto con ella o si nos estás viendo Cristal Canul, por favor envíanos un mensajito a mis redes sociales con Ariadne Zon o un whatsapp al 983 83 58 68 9, muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, recuerda que en nuestra siguiente rifa tenemos ahí algunos premios, unos detallitos especiales por parte de la payasita Lely, que es otra empresaria chetumaleña que ha patrocinado este espacio de Ariadne Zon todos los días en punto de las 9 de la noche y recuerda que si tú tienes un negocio, vendes por catálogo, tienes un servicio, eres profesionista, quieres dar a conocer algo, tienes un negocio y quieres patrocinar este evento con lo que tú quieras, por favor envíanos un inbox a través de redes sociales Ariadne Zon o un whatsapp al 983 83 58 68 9, muchísimas gracias, hasta luego.